Pues hoy no solamente Cibeles se viste con los colores de la bandera nacional, sino que también casi que podemos hacer un conjunto, porque la Basílica de Nuestra Señora de las Telecomunicaciones ves que también se ha vestido con los mismos colores por algo muy especial. Hoy, 31 de octubre, ha jurado la constitución la princesa Leonor, y ya se ha postulado como futura reina de España. Por eso, lo que te comentaba en uno de los últimos vídeos, si hay algo que tiene Cibeles es su poder mimético. Es la diosa de todo el panteón madrileño que más mimética es. Ya te digo, y lo sabes, no solamente es la Gran Dama Blanca, sino también es defensora de... Ay, a ver, no, no nos vamos a la helipa. No solamente es... Si nos dejan... Es la Gran Dama Blanca, sino que también defiende la salud mental. Veíamos hace poco la bandera a Turca. Cualquier cosa que pueda lucir Cibeles, por supuesto, son trajes que le van a venir estupendísimamente bien. Por eso te digo, te decía en aquel vídeo, en el vídeo de hace unos días, que Cibeles es mimética. Es súper mimética. Pero nos quedamos con esto, para recordar que ya habemos futura reina, la princesa de honor, la princesa de Asturias. Pero, ¿qué te parece si nos vemos en el siguiente contenido? Con San Vallendo.